¡Suscríbete! Estamos con Juan recorriendo la zona colonial en su carrito réplica, antiguo, ¿no? Cuenta un poquito. Bueno, esta es una réplica de un Forti, es un carro de golf, es utilizado por nosotros para pasear aquí en la zona, en la ciudad antigua de Santo Domingo, y realmente es un honor y un placer compartirlo con gente querida como ustedes. ¡Suscríbete! ¿Cuáles son los diferentes tipos de arquitectura que hay aquí en la zona colonial? Hay mucho la presencia de lo español, luego hay mucha presencia de la parte histórica que tiene que ver con los franceses, que es cuando le adaptan a las fachadas balcones, que se puede observar en muchas de las casas coloniales que originalmente las españolas no tienen balcones, y las que tienen que ver con Francia y la intervención francesa, y los haitianos más adelante, sí que tienen ya la adecuación de los balcones. Tú me contabas de que hubo una época en la que Trujillo quería derribar todas las casas antiguas de la colonia para construir casas modernas. Así es. Y él lo intentó en cierto punto. Sí, bueno, ahí tenemos la muestra de lo que es la Isabel la Católica, el Banco de Reservas, el Scotia Bank, el Palacio de las Telecomunicaciones, eran estructuras coloniales, él empezó a derribar muchas de las casas importantes que habían aquí. Por suerte que él viajó a España, y en España, invitado por el presidente Franco, allá él se dio cuenta de lo importante que son estas estructuras y estas edificaciones antiguas. O sea, Franco es que le dice a Trujillo, mira, está destruyendo un valor histórico, un patrimonio. Sí, él lo advierte y entonces Trujillo toma la decisión ya de descontinuar la práctica, de tirar abajo todas esas casas antiguas. Entonces comienza una especie de proceso. Él no creo que se interesó mucho en demasiadas cosas aquí en la ciudad antigua, aunque en su periodo fue que, por ejemplo, fue restaurado el Palacio de Diego Colón, que es el Alcázar de Colón, para el año de 1948. Y así otras edificaciones importantes. Pero luego la ciudad empezó a tornarse republicana y muchas de estas casas que habían con corte antiguo, con corte colonial, empezaron a adoptar una nueva fachada y ya empezaron a ser más republicanas. Se les cambió muchísimo la fachada, pero mantenían las paredes, los muros de algamasa, mantenían los muros de ladrillo y de piedra, aunque por fuera ya presentaban otra, una imagen de una arquitectura diferente. Las familias vivían en el segundo nivel y tenían los comercios en el primer tiempo. Era una forma de ellos estar cerca de lo que hacían, de su quehacer diario. Estamos en La Negreta, que está ubicada en el Fuerte del Ángulo, en el siglo XVI y XVII. Aquí era donde se comercializaban los negros esclavos y eran repartidos en las diferentes labores de construcción en la ciudad antigua. Actualmente esto es un lugar que ha sido dedicado para una placita, pero muy próximamente vamos a colocar un monumento precisamente a la libertad, para ir en protesta de todo lo que tuvieron que sufrir nuestros antepasados en este quehacer, de querer hacer una ciudad para entonces no verme. Esta es la casa de San Pedro, aquí estuvo José Martín. San Pedro, aquí está la casa de San Pedro, aquí está la casa de San Pedro.